Hoy en día hay jóvenes perdidos en la maldad Pagando sin consuelo y sin Dios Jóvenes confundidos tienen una esperanza Edificar sus vidas en Jesús Joven de este tiempo, esfuerzate y sé valiente Tiemas ni desmayes porque tienes a Jesús Él está contigo, nunca te fallará Él siempre te amará Vamos edificando cada día nuestras vidas Siguiendo los caminos de Jesús Olvidemos lo pasado y sigamos adelante Y hagamos todo, todo para gloria de Dios Vamos edificando cada día nuestras vidas Siguiendo los caminos de Jesús Olvidemos lo pasado y sigamos adelante Y hagamos todo, todo para gloria de Dios En estos tiempos llenos de maldad Sigamos el amor de Jesucristo Aprovechemos los dones espirituales Y profeticemos de su amor y bondad Vamos edificando cada día nuestras vidas Siguiendo los caminos de Jesús Alabemos al Señor, todo para gloria de Jesús Vamos edificando cada día nuestras vidas Vamos edificando cada día nuestras vidas Siguiendo los caminos de Jesús Alabemos al Señor, todo poderoso Y hagamos todo, todo para gloria de Dios Y hagamos todo, todo para gloria de Dios Y hagamos todo, todo para gloria de Dios Y hagamos todo, todo para gloria de Dios